Urano es considerado el extraño entre nuestros planetas vecinos. Sus anomalías son todas un poco extrañas, misteriosas o inexplicables. A pesar de tener tantos datos interesantes y acertijos que ofrecer, Urano es el planeta menos estudiado de nuestro sistema solar hasta ahora. Dejamos la Tierra, el único hogar que conocemos, para viajar a las regiones más lejanas del cosmos. Si disfrutas de nuestros videos, apóyanos con un pulgar arriba, suscríbete a Simply Space y permanece atento a los videos que vendrán en el futuro. Comencemos nuestro viaje a través de las extensiones del universo. Urano, un gigante de gas y hielo. Urano, visto desde el sol, ocupa el séptimo lugar en nuestro sistema solar. Su órbita está entre Saturno y Neptuno. Esto lo convierte en uno de los planetas exteriores, que son todos los gigantes gaseosos o de hielo. Los planetas internos encierran a Marte. A partir de entonces, el mundo de los gigantes planetarios comienza después de un cinturón de asteroides. El volumen de Urano es 65 veces mayor que el de la Tierra. Por tanto, es el tercer planeta más grande de nuestro sistema solar, después de Júpiter y Saturno. Su composición y color son de hecho comparables a los del vecino Neptuno, pero es único debido a sus muchas ocurrencias excepcionales. Los planetas interiores hasta Saturno fueron conocidos por los primeros astrónomos de la época precristiana. Podían verse fácilmente a simple vista o con toscos telescopios. Urano se convirtió en el primer planeta en ser el centro de atención de los astrónomos después de que se inventó el telescopio. Primero llamó la atención del astrónomo de la Corte Real inglesa John Flamsteed en 1620. Sin embargo, Flamsteed consideraba que Urano era una estrella mucho más distante en la constelación de Tauro. Solo Sir William Herschel descubrió a Urano en 1781 como un planeta cercano a la Tierra que carecía de su propia luminosidad. Herschel tenía la intención de nombrar al nuevo cuerpo celeste George Starr en honor al regente inglés, el rey Jorge III. Los astrónomos fuera de Inglaterra se opusieron enérgicamente al nombre. Finalmente, los astrónomos llegaron a un acuerdo y nuevamente seleccionaron un nombre que hacía referencia al antiguo mundo de los dioses. Simultáneamente con el descubrimiento de Urano, las personas de toda Europa se revelaron cada vez más contra el gobierno decadente de la aristocracia y contra las condiciones de vida injustas para las clases más pobres de la población. Entre los más famosos de estos trastornos se encuentra la Revolución Francesa, 1789 a 1799, que hoy se considera el comienzo de la era moderna. El griego entre los romanos. De hecho, Urano es el único planeta de nuestro sistema solar que lleva un nombre del mundo griego de los dioses. Otros planetas se designan después de deidades de la mitología romana antigua. Aunque hay semejanzas entre las divinidades de ambos imperios, no hay una contraparte romana para el griego Uranos. Bajo los antiguos griegos, Urano fue considerado como la encarnación de la esfera celestial como tal. Uranos fue el padre de Cronos, Saturno para los romanos, así como el abuelo de Zeus, Júpiter. La madre del dios celestial Uranos era nuestro planeta tierra natal, Gaia. Se dice que Uranos trajo el principio masculino a la Tierra. En la mitología, sin embargo, su propio Cronos lo castró y le quitó el poder. Numerosas lunas. Todos los planetas gigantes de nuestro sistema solar agrupan una cantidad inusualmente grande de lunas a su alrededor. Hasta ahora se conocen un total de 27 lunas de Urano y constantemente se agregan nuevas lunas. Algunas de ellas son pequeñas y solo tienen 10 kilómetros de diámetro, otras tienen diámetros de 1.600 kilómetros y más. Sin embargo, si sumas la masa de todas las lunas de Urano, su masa total todavía está por debajo de la luna más grande de Neptuno, Tritón. Las lunas principales de Urano son Miranda, Ariel, Umbriel, Overón y Titania. Cada luna del gigante de hielo está designada con figuras de las obras del gran poeta William Shakespeare. Lleva nombres tan ilustres como Cordelia, Ofelia, Puck, Caliban, Rosalind o incluso Juliet. Hasta el día de hoy, los investigadores aún no saben por qué el eje de rotación de Urano está inclinado 97 grados desde el eje de su órbita. Se sospecha que el impacto de un gigantesco cuerpo celeste que en la antigüedad catapultó al dios del cielo a esta posición inclinada. Debido al extraordinario desplazamiento del eje, los polos de Urano están sujetos a la noche y al invierno durante 21 años. No hay luz solar ni calor que llegue a los casquetes polares durante este tiempo. Si cambia la estación, será brillante, veraniego e inusualmente caluroso durante 21 años, porque el sol está directamente sobre los polos. Urano tiene un sistema de anillos delicado y colorido. Los anillos elípticos de Saturno son en realidad los anillos planetarios más famosos. Sin embargo, los anillos de Urano también son dignos de mención. En su mayoría se componen de polvo, partículas gruesas y algunos trozos más grandes de hasta 10 metros de diámetro. En 1986, la sonda espacial Voyager 2 cruzó Urano y reprodujo el sistema de anillos como un juego de colores muy delicado, de color pastel claro a oscuro. Los anillos de Urano probablemente no se crearon junto con el planeta, sino en una fecha mucho más tardía. La razón podría haber sido una colisión de lunas de Urano. En la actualidad se conocen 13 anillos diferentes. El más brillante de ellos se encuentra en la undécima posición y se llama épsilon, visible a simple vista. De hecho, Urano es visible desde la Tierra incluso sin un telescopio. Sin embargo, las condiciones deben ser favorables para ello. Si no hay fuentes de luz artificial perturbadoras y se conoce la posición exacta, los astrónomos aficionados reconocerán a Urano como un tenue y a veces un destello ligeramente verdoso en el cielo nocturno. Es probable que los primeros pueblos observaran el planeta, aunque no le dieron mucha importancia por la debilidad de la luz. En la historia de la exploración espacial hasta la fecha, solo una misión de exploración se ha acercado a Urano. El 24 de enero de 1986, la nave espacial Voyager 2 de la NASA se acercó al misterioso gigante de hielo. Fue lanzado el 20 de agosto de 1977 en la base de cohetes estadounidense Cabo Cañaveral para explorar los planetas exteriores. Nueve años después, el vehículo, que medía solo unos pocos metros de ancho, llegó a 81.000 kilómetros de la superficie de la nube de Urano. Por primera vez, la gente en la Tierra pudo ver los colores y las condiciones climáticas de Urano. Además de las fotografías de Urano, muchas de las lunas nuevas fueron descubiertas por la Voyager 2 y fotografiadas por primera vez. Por cierto, la sonda aún está en marcha. En 2018, pasó el final de nuestro sistema solar y actualmente está volando a través del espacio interestelar con un destino desconocido. La atmósfera de Urano está formada por hidrógeno, helio y metano. En la parte más alta de la atmósfera hay una fina capa de metano. La capa de metano absorbe todas las frecuencias de luz roja cálidas y de onda larga emitidas por el Sol y que llegan al planeta. Al mismo tiempo, refleja la luz azul de onda corta. El resultado de este efecto es la coloración azul uniforme y hermosa agua marina de Urano. Las temperaturas en la estratosfera superior pueden ser increíblemente altas, oscilando entre 525 y 580 grados. En las capas internas, el filtrado de la luz provoca un descenso drástico de la temperatura. Las temperaturas medias en las capas más profundas son menos 224 grados. Por tanto, Urano es el planeta más frío de nuestro sistema solar. En las heladas regiones de Urano, gigantescas tormentas se desatan con velocidades de hasta 700 kilómetros por hora. Además, como todos los gigantes gaseosos, Urano no tiene una superficie sólida. Los científicos reevaluaron el material de datos 34 años después de la visita de la sonda espacial Voyager. Encontraron una pequeña anomalía en el campo magnético de Urano. En medio de 45 horas de grabación regular, hubo una interrupción que duró solo 60 segundos. Durante este corto periodo, los datos repentinamente zigzaguearon hacia adelante y hacia atrás. Un examen más detallado concluyó que el planeta había formado un plasmoide. Los plasmoides son burbujas enormes que son arrancadas del campo magnético del planeta y luego escupidas al espacio. El campo plasmoide permanece vinculado al campo magnético principal y se desplaza como una cola en el espacio. En el caso de Urano, el campo debe haber sido una estructura en forma de bucle que mide 200.000 por 400.000 kilómetros. Para un gigante de gas y hielo, tales estructuras son muy inusuales. Los científicos saben que los plasmoides existen solo en los planetas interiores más pequeños y densos. Están siendo separados del campo principal por tormentas solares. Con su densidad media de 1.27 gramos por centímetro cúbico, Urano tiene la segunda densidad más baja de los planetas de nuestro sistema solar. Solo Saturno, con una densidad media de 0.687 gramos por centímetro cúbico, es más esponjoso que Urano. A modo de comparación, el agua terrestre tiene una densidad de solo 1 gramo por centímetro cúbico. Esto no es inusual para un gigante gaseoso. Sin embargo, Urano tiene otra característica especial en la tienda. En términos de masa, el bicho raro es de 14.5 veces más masivo que nuestra Tierra. Y por lo tanto, el cuarto planeta más masivo del sistema solar. Al mismo tiempo, es uno de los menos densos, lo que se relaciona con la composición única de los gases y las estructuras del planeta. Si pudiéramos saltar sobre los picos de las nubes de Urano, solo sentiríamos 0.9 veces nuestro peso en la Tierra. Urano necesita 30.708 días para orbitar alrededor del Sol. Esto equivale a 84 años terrestres. Debido a su posición sesgada y su rápida velocidad de rotación, un día de Urano toma solo alrededor de 17 horas terrestres. La velocidad orbital media es de 6.81 kilómetros por segundo. Nuestra Tierra viaja a una velocidad total de 29.78 kilómetros por segundo. Mientras que uno apenas puede discutir sobre la pronunciación de su nombre en el mundo de habla alemana, se puede encontrar una peculiaridad bastante picante de Urano en el mundo del habla inglesa americana. Urano se pronunciaba allí como Tuano. Para evitar este pequeño paso en falso de lenguaje, los especialistas ahora han cambiado a una nueva pronunciación. Es discutible si la nueva pronunciación, Urane is, realmente significa una mejora. Urano se mantiene fuera de lo común junto con Venus. Cuando se ve desde Polaris, todos los planetas de nuestro sistema solar orbitan alrededor del Sol en dirección contraria a las agujas del reloj. Todos menos dos giran simultáneamente en sentido antihorario alrededor de su propio eje. También se podría decir que giran de oeste a este. Venus y Urano son los únicos planetas que giran alrededor de sí mismos de este a oeste. Nadie sabe por qué. Eso tampoco es muy conveniente, porque en nuestro sistema solar todo funciona a pesar de las excepciones especiales. Presumiblemente, los impactos de los cuerpos celestes más grandes son responsables de los cambios. No se sabe si la digresión de los dos en tiempos pasados ha causado malestar en el sistema. Los alemanes tenían nueve mundos de dioses. Uno de ellos es el mundo de los gigantes, Jotunheim. Recientemente, Marvel Film Studios ha revisado el antiguo material de las leyendas nórdicas de los dioses y ha vuelto a popularizar la idea de los nueve mundos. El Jotunheim de Marvel es el hogar de los gigantes de hielo. La mayoría de los héroes de Asgard no están en paz con ellos, pero a veces también cooperan. El gigante de hielo azul claro, Urano, podría ser el equivalente cósmico real del mundo de hielo. La patria de los héroes Thor y Odín sería, por tanto, el vecino Saturno, Asgard. Haznos saber cuáles de esas características y hechos relacionados con Urano eran nuevos para ti y cuáles ya conocías. ¿Puedes creer que hace miles de años las tribus germánicas conocían mundos misteriosos en otros planetas? Haznos saber lo que piensas, usando la sección de comentarios como siempre.